No, esto es el del notario, perdón. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simónuca con Mosca. Hoy día estoy haciendo un unboxing de un producto que compré en Grainfly, una tienda que existe acá en Puerto Vara. Ya vamos a hablar un poco del precio, pero este producto, mientras lo abro me voy comentando, lo adquirí para colgar el chinguillo. Este producto lo pillé acá en Grainfly, en la visita inicial, voy a dejar un link en la descripción del video donde hice una visita a la tienda y la muestro en video. Lo había visto colgado, no le di mucho asunto y en la última salida que tuve cuando fui al cuarto encuentro de pesca deportiva, también voy a dejar un link acá en la descripción del video, vi a un par de personas utilizando este arminículo para colgar su chinguillo. Les voy a mostrar de qué se trata. A diferencia de un magneto, este artículo, lo vamos a sacar, es de la marca Orbeez, se llama Gear Keeper, voy a dejar el link acá en la descripción del video, a este, y es uno alternativo que es hecho por la misma marca, para que puedan comprar desde Amazon. Este es el arminículo. A diferencia de los magnetos, esto permite, con esta parte de acá abajo, colocar esto a algún lugar del chinguillo, copo o sacadera, y cuando uno necesita, ya les voy a mostrar en un ratito más, agarrar su red, se estira, se estira aproximadamente 42 pulgadas, que vendrían a ser algo así como 80 centímetros, se puede colgar de los derrims que ya tengan de su chaleco, en el borde de la mochila, lo otro que tiene es que además se puede bloquear, con este botón de acá, que así no sale, incluso se puede bloquear, si sacamos algo de hilo, lo podemos bloquear y quedar sacado, este hilo soporta algo así como, no recuerdo, 40 kilos, y lo otro importante, que la fuerza, que es capaz de retraer, este arminículo, es de 12 onzas, que lo voy a dejar traducido aquí en la esquina, no sé exactamente cuántos son, pero sí, permite que un chinguillo, esté colgando, y no estire por su propio peso esto, sino que requiera de la fuerza de nosotros, además este arminículo, también se lo he visto utilizar a Lance Egan, y otras personas que hacen una pesca más profesional, en el sentido que compiten, y facilita mucho, especialmente porque con los magnetos, hay que estar tratando de achuntarle en la espalda, hasta que uno siente el click, sin embargo en este caso, uno lo suelta y puede seguir pescando, y es una de las ventajas cuando uno compite, porque cada segundo cuenta, es un más o menos, ahora vamos a cambiar la cámara, y les voy a mostrar cómo opera, con un chinguillo, muy bien, tengo un chest pack que uso bastante, al revés, esta es la parte que va en la espalda, en la mochila, acá tiene un lugar donde colocar el chinguillo, que es donde coloco, la parte magnética, para dejar colgando el chinguillo, y es la que después cuando lo saco, mirándose al otro lado, obviamente está en mi espalda, trato de achuntarle, hasta que finalmente se enganche y lo suelto, no siempre la achunto, con el tiempo uno se va haciendo, más ducho en el tema, el tema está en que, con este sistema, con el Gear Keeper, lo que uno hace es, en este caso, este chaleco, o este chest pack, tiene una manilla, en esta parte, pueden colocarla ahí, y esto, dejarla colgando, hacia el lado, en que normalmente toman el chinguillo, en este caso, es el lado correcto, porque al girarlo, ya se los voy a mostrar, que en el lado izquierdo, es donde normalmente tomo el chinguillo, porque con la mano derecha, tengo la caña puesta, o peleando el pez, entonces, es acá, donde coloco el chinguillo, en este caso, este chinguillo, tengo que modificarlo, voy a colocarle, aquí arriba, un anillo, metálico, de esos que se atornillan, y sacarle esta parte elástica, pero se los puedo mostrar con el, pero se los puedo mostrar, con el otro chinguillo que tengo, no voy a atar la parte magnética, lo voy a colocar, directamente acá, viene con, con una anilla, como de los llaveros, así que voy a pasar, esta cuerda que armé, de todas formas, si quieren ver, como armé este chinguillo, con el, sistema magnético, voy a dejar un link, acá en la descripción del vídeo, ahí queda, el chinguillo, y como ven, no se mueve, quiere decir, que el peso, no hace que baje, eso es uno, dos, la otra ventaja que tiene esto, es que puedo, soltarlo, por si le quiero pasar el chinguillo, a mi hermano, por ejemplo, si estoy pescando con él, y separarlo, y después, volverlo a ajustar rápidamente, voy a girar esto, voy a sacar el micrófono, como le voy a amarrar bien, porque voy a poner unas amarras, acá abajo, voy a poner el micrófono acá, para que sigan escuchando bien, entonces, aquí atrás, como pueden ver, tengo, el sistema operando, y si estoy pescando, puedo agarrar, llevar mi mano hacia atrás, tengo el chinguillo, como pueden ver, lo agarré al tiro del mango, porque esto lo dejo, un poquito más abajo, y así me permite, tener el chinguillo, a mano, y una vez que lo desocupo, lo suelto, y queda, operando, o colgando, en un lugar, que no me incomoda, para lanzar, para manipular, las cosas que tengo, que manipular en el río, así que muchas gracias, a lo que me lo mostraron, a Josu Pérez, por mostrármelo de cerca, y bueno, a los videos que vi, en Modern Infinite Elevator, y los videos que vi, de Lance Egan, de como él prepara, su sistema, muy cómodo, alcanza mi brazo, a estirarse el hilo, que es el que ven acá, que como les decía, soporta hasta 80, hasta 40 kilos, y se estira bastante, todavía queda espacio, digamos, en un brazo y medio, más o menos de largo, para los que son más altos, o tienen un brazo más largo que yo, y es muy cómodo, porque, no se tranca, y todavía queda, hilo disponible, para estirar, la mano, y llevar, la trucha, a la red, ahí se alcanza a apreciar mejor, así es como opera, y como pueden ver, no molesta, incluso, si uno está, caminando por, alguna sección, con muchas ramas, o algo, como les mostré, se puede bloquear, para que el chinguillo, no quede atrapado, en alguna rama, y después, cuando la rama se quiebre, o se suelte, se devuelva rápidamente, queda, como les digo, lo pueden poner, al lado derecho, o izquierdo, y si es que, su chaleco, tiene un punto, de anclaje, lo pueden poner, en ese punto de anclaje, como les mostraba, hace un rato, voy a girar esto, de nuevo, se coloca ahí, cómodamente, no molesta, lo pueden colocar acá, pero, encuentro yo que, colocándolo acá, tengo que hacer prueba, queda mucho más abajo, que colocándolo, en esta manilla, desde, este, chest pack, un cua, y así me queda, al lado izquierdo, cómodo, y si no, se puede poner, en esta parte, que no es muy gruesa, se puede poner, en esta parte de acá, dado que, el gancho, es bastante amplio, como pueden ver, este chest pack, tiene, winches, de tela, que permiten, también, colocarlo, ahí, así que, voy a aprender, del setup, que tengan ustedes, es una idea, que quería compartir, con ustedes, que encontré, muy buena, y la estoy copiando, no es idea mía, ahora, antes de irme, hablarles del precio, este aparato, en la tienda, Greyfly Fishing, vale alrededor, de 28 mil pesos, está diseñado, para, sostener, un chinguillo, de, hasta, 12 onzas, voy a dejar acá, que son 12 onzas, en kilo, tiene un largo, de hilo, de, 42 pulgadas, también voy a hacer, la conversión, ahí, 42 pulgadas, exacta, y esta cuerda, soporta, hasta, 80 libras, que vendrían, haciendo algo, así como, 40 kilos, además de tener, un sistema de bloqueo, que es el de ahí, que se sube y se baja, para bloquear, y este gancho, para colocar, en los D-rings, que tengan, en su sistema de pesca, ya sea, un chest pack, un chaleco de pesca, otro tipo de mochila, etcétera, comentarles, que además, de la dirección, de Greyfly Fishing, en donde tienen, disponibilidad inmediata, de este producto, que no, me auspiciaron, ni tampoco, me hicieron descuento, el link que voy a dejar a Amazon, les queda puesto en Chile, este producto, por algo así, de 23 mil pesos, pagando el envío, y los impuestos, la diferencia, de 5 mil pesos, va a depender, de cada uno, se la quieren asumir o no, la ventaja, que Greyfly, tiene disponible, inmediatamente, yo no quise esperar, dos semanas, para que me llegara, porque, para año nuevo, me voy a ir a pescar, a Long Kimai, si, este video se está haciendo, antes de año nuevo, va a salir por ahí, por mediados de enero, y por eso, aquí fui, y me lo compré, y es importante, que nosotros, como pescadores, por una diferencia, de precio, así, soportemos, a nuestras tiendas locales, en este caso, una tienda de Portogaras, si tienen tiendas locales, o sus tiendas favoritas, puede ser, que por una diferencia, de 3 mil pesos, no sea mucho, pero en el caso de problemas, la ley chilena, está del lado de ustedes, porque, por ley, esto debería tener, tres meses de garantía, así que guarden la boleta, en el caso de una garantía, que tengan que cobrar en Amazon, Amazon se hace responsable, pero ahí está, todo el tema, de los costos adicionales, de despachar de vuelta, a estos Estados Unidos, o el lugar donde lo habían comprado, si compraron por Ebay, en otro país, entonces, cuando la diferencia de dinero, está en poca, a veces vale la pena, comprar acá, con eso los quería dejar, gracias por, suscribirse a este canal, compartan este video, con sus amigos, denle like, si les gustó, no olviden de dejar, sus comentarios, de qué sistema, para las redes, utilizan ustedes, y cuál es su favorito, y si les gustó este video, como ya dije, denle like, y como siempre digo, nos veremos, en una próxima oportunidad, también, la próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal,